¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Karol G y estoy aquí en la Rockola Glamour y vamos a hacer algunas de mis canciones en otros géneros. Un poco más, te lo suplico. Yo creo que eso es un insulto para la gente que canta ópera. ¿Qué piensas si yo me quedé tranquila? Y los tengo haciendo fila. Mientras que tú intentas dar pa pa pa. Mi cama suena y suena. ¿Ves que de mí ya te olvidaste? Y de tu mente borraste. Cuando yo te hacía pam pa pa pa. Y ahí entra la guitarra eléctrica. Pam, mi cama suene y pam, 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 pam. Lo haría así. Ya entendimos todas las señales. Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes. Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver. Así que vente pa la oscuridad. No apagó la luz. Tú la quieres prender. Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver. Si ya entendimos todas las señales. Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes. Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver. Así que vente pa la oscuridad. Esta se la hice a ella, ella, que se cree que por bella, ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella se la hice a ella, ella, porque aunque sea... Esta se la hice a ella, ella, que se cree que por bella, ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella se la hice a ella, ella, porque aunque sea tan bella, ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis sueños. Ahora me llama, diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que eso conmigo no va, ya no va, ya no va. Ahora solo quiero salir con mi propio escuadro. Ahora me llama, diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que eso conmigo no va, ya no va, ya no va. ¿Cómo dice el público? Lo de nosotros es un secreto que... Lo de nosotros es un secre... Más bien lo vamos a cambiar. ¡Joder! Lo de nosotros es un secre... Lo de nosotros es un secreto que desentere... Ya. No te voy a hacer lo que... El coro, me está acordando el coro. Dice... Me decías en tu cama, mea, aunque dices no tenía nada conmigo, a la hora que te llame, tú te dejas llevar. Es mi caso favorito, por favor. ¿Qué pasó? No sé si se acabó el amor. Hoy puedo decir que nunca le importó lo que me costó entender. Eso solo lo sabe Dios. Le entregue más... No baila. Como la baila, esa nena. No sé qué pasó, no sé si se acabó el amor. Hoy puedo decir que nunca le sintió Dios. Eres el peor. Y en verdad decirlo no me asusta. Resultaste ser un hijo. Y en verdad decirlo no me asusta. Resultaste ser un... Y en verdad decirlo no me asusta, resulta de ser un igual.